¿Qué tal? Muy buenos días a todos por asistir a este webinar. Mi nombre es Luis Gerardo Hernández, del Departamento de Ingeniería de Radiocomunicación. Y el día de hoy vamos a platicar, o les voy a platicar, sobre la nueva generación de radios NXDN de ICO, o la nueva generación de radios IDAS, que pues este es el nombre que adopta ICO para su tecnología NXDN. Durante la presentación, únicamente voy a estar enfocado a mostrarles, a indicarles y a presentarles el radio. Al final, vamos a, o voy a iniciar con la contestación de las preguntas o las dudas que ustedes tengan. ¿Sí? Para que por favor, pues me las vayan, me vayan mandando sus preguntas. Y al final, pues yo responderé las preguntas o las dudas que tengan sobre este nuevo equipo. Bien. Como ven, el nuevo radio, pues es un radio completamente diferente a lo que viene manejando ICO desde hace tiempo. ¿Sí? Vemos, pues, radios móviles con pantalla a color. ¿Sí? Portátiles, obviamente con pantalla a color. Un diseño completamente nuevo. Básicamente, es otro radio. ¿Sí? Y tenemos tres versiones, en el caso de portátiles. Lo que es la versión sin pantalla. Que es este de aquí. La versión con pantalla y teclado básico. Y nuestro radio con un teclado completo o teclado de DTMF. ¿Sí? En el caso de los radios móviles, pues tenemos dos versiones. Una que es solamente de dígitos, que es esta versión de aquí. Y una versión con pantalla completa. ¿Ok? ¿De dónde sale este diseño? Pues, bueno, el diseño realmente es una fusión de varios equipos o varios productos que tiene ICO en el mercado. Como son, pues, radios marinos y radios convencionales, ¿verdad? Aquí vemos un poquito más amplia la imagen de los equipos. ¿Sí? Entonces vemos que es una pantalla completamente muy nítida, de gran tamaño. Que nos muestra los íconos perfectamente, ¿verdad? Para poder identificar qué opciones tiene el radio. ¿Ok? Lo mismo en la parte del radio móvil. Un radio, pues, robusto. Cambia un poquito la entrada de conectores. El uso del equipo. El acceso a las opciones. ¿Sí? Aquí vamos a ver lo que les comentaba sobre el diseño. ¿Verdad? Como vemos, ahorita la fusión que ellos integran, pues, es entre radios AIDA serie 2000D o 1000D, ¿verdad? Que es un diseño muy estético. Y radios M25, ¿verdad? De la serie Marina. Que, como ven, pues, tiene un diseño muy atractivo también. Entonces, ellos nos indican que, pues, sería como una fusión entre estos dos equipos, ¿no? La parte marina, con un diseño muy interesante. Y la parte digital o convencional. ¿Qué mejoras? Deseamos que sepan ustedes sobre este radio, ¿verdad? Que son cosas importantes que debemos recalcar. Que no es un radio común, ¿sí? Que no es un radio básico. Es un radio muy, muy interesante que les va a aportar muchas ventajas de administración. Para todos sus terminales de la serie digital. Ya sea de Icom o sea de Kenwood en este caso. Bien. Bueno, ¿qué trae de nuevo este equipo? ¿Sí? El diseño, en este caso, pues, es el diseño de una tarjeta o del PCB. ¿Sí? Que es un 40% más pequeño a comparación de otros equipos. Por lo tanto, pues, su consumo en corriente es menor. Este es un diseño original de Icom directamente. En el cual, pues, integran lo que es el CPU, el DSP, la memoria RAM, el vocoder y el procesador. Todo está en un integrado o en un PSV más pequeño. ¿Sí? Por lo tanto, aún y cuando vemos un radio que tiene pantalla, que tiene múltiples funciones. Podemos pensar inmediatamente que es un radio que va a consumir, pues, mucha batería, ¿verdad? Que requiere una batería de muy alta capacidad para poderlo operar. Y no, realmente el radio se comporta muy bien con la batería que trae originalmente de fábrica. Que es una batería de 2010 mAh. Y perfectamente trabaja su tiempo de operación normal. Aún y cuando tenga pantalla, aún y cuando tenga opciones de GPS, que vamos a ver más adelante. Trabaja perfectamente el equipo. ¿Ok? Otra cosa importante, pues, que el equipo como tal no requiere ajustes a través de un banco de servicio, ¿verdad? Como anteriormente sucedía o sucede con muchos radios. Así que requerimos estarlos ajustando. Bueno, en este caso, el fabricante nos indica que este radio o esta versión ya no requiere un ajuste en la línea, inclusive en la línea de producción o en el banco de servicio, ¿sí? Por lo tanto, pues, hace un poquito o hace más eficiente el uso del equipo. Obviamente, es importante siempre, si tenemos las herramientas necesarias para hacer mediciones, hacer calibraciones, verificar cómo está el equipo en operación. Pues, obviamente, si tenemos las herramientas, como pueden ser monitor digital, guámetro y demás equipo, pues, obviamente, nunca está de mal, ¿verdad? Siempre es importante, pero, pues, en este caso, el equipo, nosotros podemos sacarlo de la caja, programarlo y listo, a trabajar. Mejoras mecánicas que tiene el equipo. Bueno, a comparación de sus antecesores, la serie 3260 o la serie 1000D, que es la versión básica, vemos que el diseño, bueno, a comparación del 3260, es un diseño más estético, más delgado, muy similar a la serie 1000D, ¿sí? Más sin embargo, pues, tenemos un radio robusto, de grandes características, que es ligero. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque a veces podemos comprar o tener equipos que son demasiado pesados, entonces, incluso es incómodo, pues, cargar un radio, ¿verdad? De este tamaño, que sí nos dan muchas ventajas, pero, pues, son demasiado pesados para estarlos cargando, ¿verdad? Entonces, una ventaja interesante con este radio es de que anda entre los 180 a 200 gramos el equipo ya con todos sus accesorios, ¿sí? A comparación de otros que pueden andar arriba de los 300 o 400 gramos. Entonces, ya es mucho el peso con las mismas características, pero con mayor peso. Vamos a ver algunas mejoras mecánicas. En el caso de las antenas, pues, podemos ver una antena o un diseño diferente de antena. Antena, puede ser antena normal o antena recortada, ¿verdad? Que también se pueden utilizar sin problema. La reducción del tamaño en el diseño. Altura, altura, ancho y profundidad del equipo. Reducción del peso, como les comentaba ahorita, 180 gramos sin accesorios, lo que sería batería ni antena. Pero ya con la batería antena, les comento, pues, anda cerca de los 200 gramos aproximadamente, 210. Entonces, es un peso considerable para un radio, ¿verdad? Pantalla de LCD a color, con una protección antirrayas. Una carcasa más pequeña y robusta. Un fuerte selector de canales, más resistente, que aguanta, pues, caídas o dobleces, ¿verdad? O daños por uso normal. Un teclado más duradero, táctil, que es reemplazable sin tener que destapar en la terminal de radio. Podemos hacer el reemplazo en caso de requerir, ya sea por uso o por daño. Podemos reemplazarlo sin necesidad de abrir el radio. Sí, mejor visibilidad nocturna. Está ergonómico, está perfectamente moldeable o está fácil de tomar, inclusive con guantes. Es fácil de usar el equipo. Un audio claro y fuerte. Trae algunas mejoras de calidad que vamos a ver más adelante. Trae protección compacta y lo hace resistente al agua. El radio cumple con certificación IP68, que en este caso, pues, lo hace ser un radio sumergible. Un metro por 30 minutos, sin problema de daño, ¿no? Siempre y cuando todas sus entradas, que vamos a ver más adelante, pues, estén perfectamente cerradas, ¿verdad? Si no, pues, no se cumple la regla, obviamente. Algunas otras mejoras que tiene el equipo, pues, es la opción de vibrador, que en algunos radios, en algunos radios de la competencia, pues, la opción de vibrador la trae en la batería, ¿verdad? Cosa que es un accesorio aparte. Y en el caso de este radio, ¿no? Es una opción, lo que es la opción de vibrador, que lo trae en el mismo equipo. Ni en el clip, ni en la batería. Lo trae integrado exactamente donde se monta la batería, pero está dentro del radio. O sea, no viene aparte, ni hay que hacerle nada externo. Ya lo trae. Sí, trae una conexión de 14 pines. Entonces, trae lo que es una entrada, esto es importante resaltar, ¿verdad? Trae una entrada microSD. Por este conector podemos nosotros programar la terminal, tanto por este como por esta terminal. En este caso, pues, es más sencillo por la entrada micro... Perdón. Es esta opción de aquí, mi puerto USB. ¿Sí? El microSD, ahorita lo vamos a ver más adelante. Es... Mi programación la podemos hacer por puerto de 14 pines o por puerto USB. Sí, ahorita en este caso, pues, es muy recomendable hacerlo por puerto USB. Porque normalmente, pues, siempre traemos un cable de USB a puerto micro USB. Entonces, en el caso de que andemos en campo, en el caso de que queramos hacerle un cambio en estos radios, pues, siempre tenemos a la mano el mismo cable de nuestro celular, ¿verdad? Entonces, podemos, por ese mismo cable, entrar y programar el radio. En caso de que se nos haya olvidado nuestro cable de programación original, ¿verdad? Entonces, eso es una ventaja muy interesante en este radio. Aparte de que a través de este puerto, pues, podemos tener conexión a una PC. El radio tiene o puede enviar de forma transparente datos. En este caso, pues, a través de la conexión que podemos tener hacia el radio, podemos enviar cierta información o trama de datos de manera transparente. En el caso de la tarjeta microSD, que es esta, ahora sí, esta parte de aquí, podemos poner una microSD de hasta 32 GB. Y tener lo que es la grabación de las llamadas que entran o las llamadas que nosotros generemos. Ahorita vamos a platicar un poquito más sobre esta opción. Como vemos, pues, trae su conector de antena diferente a lo que Icon siempre ha manejado. Sí, es completamente nuevo. Trae un switch, este de aquí, no sé si los alcance a ver, que nos permite bloquear o inclusive editar este switch, ¿verdad?, para diferentes opciones en el radio. Botones de emergencia, sus botones programables abajo del PTT y arriba del PTT. La opción de ser sumergible. Entonces, como vemos, pues, el radio, hasta ahorita, pues, viene, trae muchos cambios muy interesantes. ¿Qué nos ofrece el radio? Bueno, en el caso del radio, pues, es lo que estamos platicando. Es un radio, una versión portátil, una versión móvil, con pantalla, sin pantalla. Opera en las bandas de VHF, UHF. En el caso de UHF, trabaja en las bandas desde 380 hasta 512 MHz. Es un radio portátil sumergible. En el caso del portátil es sumergible IP68, un metro por 30 minutos. Cumple con las normas militares estándar 810 en ambas versiones, tanto en portátil como móvil. Cuentan con un conector de 14 pines, en el caso de la versión portátil, y de 25 pines, en el caso del móvil. Tiene opción de box y audio amplificado. Múltiples modos de scan. Múltiples señalizaciones. ¿Por qué? Porque es un radio analógico, digital y mezclado. En este caso, pues, nos permite trabajar en señalizaciones como 5 tonos, DTMF, MDC. Y nuestro, pues, ya en este caso, NXDN, el protocolo digital. Entonces, es un radio que tiene múltiples modos de administración o múltiples sistemas de administración. ¿Sí? Tiene función de grupo táctico. Es un radio troncalizado básico en LMR o, en este caso, en sistemas LTR. Tiene opción de compander, encriptación de voz. En el caso de la encriptación de voz, es un radio que ya cuenta con la encriptación DES. ¿Sí? Ya la trae interconstruida. Y trae cuatro llaves que nosotros podemos editar. Es una seguridad, pues, de muy alto nivel que ya lo trae el equipo. No hay que agregarle ninguna licencia, ningún permiso. ¿Sí? Hay unas opciones que vamos a ver más adelante que nos van a permitir mayor seguridad. Esa sí requeriría en alguna opción o alguna licencia. Pero, en este caso, la encripción básica de DES, o la opción DES, la trae un permiso para cuatro llaves. ¿Ok? Función de banda angustia en digital, que en muchas ocasiones esto puede haber frenado a adquirir un equipo o meterlo a un sistema ya existente. ¿Por qué? Porque anteriormente Icom solo trabajaba en 625 digital. En este caso Icom, en esta versión, en unas versiones anteriores, ya trabaja en lo que es 12.5 kHz, en el protocolo NXDN. En esta versión, no es la excepción, va a trabajar en 625 y en 12.5 kHz. ¿Ok? Envío de estatus y mensajes de texto. Lo podemos hacer de la terminal, obviamente, con display. Algo muy interesante, que les voy a comentar aquí a continuación, es la administración de funciones, como es el stun, el kill o el revive. Estas tres opciones son muy interesantes, son opciones que, en el caso de Icom, o en el caso de, en el mercado actual, muy pocos fabricantes tienen esta opción desde la terminal de radio, ¿verdad? En este caso, Icom, lo integra desde sus terminales anteriores y, pues, obviamente, lo agrega en esta versión nueva, lo que son las funciones de administrar o desactivar radio, ¿verdad? Que sería una stun, una desactivación remota, sin requerir ningún software, sin requerir una base específica, ¿verdad? Yo puedo, desde esta terminal, desactivar un radio dentro del protocolo NXDN, desactivar un radio en analógico, en 5 tonos, desactivar un radio en señalización MDC1200, ¿sí? Darle una, o revivirlo, ¿verdad? Actuar nuevamente, remotamente, es la redundancia, ¿verdad? Primeramente, le doy un stun, lo desactivo, este, posteriormente puedo activarlo nuevamente, ¿sí? Y, ya como última opción, pues, sería un kill, ¿sí? Estas opciones de administración nos permiten poder guardar o poder darle seguridad a mi sistema. En caso de un extravío de radio, en caso de que el usuario haga mal uso de un equipo, yo puedo, yo como administrador, como gerente, como supervisor, puedo desactivarlos. En caso de robo, puedo desprogramar el radio, que sería la opción de kill, ¿sí? ¿Qué seguridad me va a dar? Obviamente, que alguien que tenga acceso a esa terminal, no pueda obtener la información de frecuencias de mi sistema, ¿verdad? Y colgarse, en un dado caso, a mi propio sistema, ya sea de repetidor o ya sea en directo, ¿verdad? O saber mi información, saber mis claves, qué frecuencias tengo, cuántos canales tengo, nada. O sea, simplemente, yo recibo el dato o la información de que uno de los radios se extravió o está haciendo mal uso de él. Inmediatamente, desde mi radio portátil, puedo hacer las opciones. Y ya, posteriormente, pues, haré otras funciones como revive para poderlo, al momento que lo recupere, poderlo volver a activar y poder seguir usando mi terminal. Lo mismo sucede con el monitoreo remoto o el radio check. Que en estas opciones, en el caso de monitoreo, pues, nos sirve más que nada, en casos de emergencia, poder activar un radio remotamente y poder escuchar todo lo que esté sucediendo en ese punto, ¿verdad? Todo el ruido de ambiente que esté sucediendo ahí. Yo lo puedo estar escuchando de forma privada. Y la parte de radio check, pues, simplemente es verificar que un radio esté encendido. Un ejemplo, si estoy hablando, hablándole a una persona, no me contesta, solicito un radio check. El mismo terminal me dice si el radio está encendido o si está apagado, ¿verdad? Si está encendido, pues, bueno, o no me escucha o no me quiere contestar. Y si me indica que está apagado, pues, bueno, ese es el motivo por el cual no me contestan, ¿verdad? Pero tengo manera de poderlo hacer. Bueno, aparte de eso, el equipo tiene un reloj interno para ajuste de reloj en modo nocturno, pero en modo analógico, digital y mezclado. Ya lo comentamos. Y otras más opciones que vamos a ver más adelante. Ok, como platicamos ahorita, pues, es un radio que trae ya una pantalla color de LCD. Tiene una opción de multilinguaje. Esto es interesante también, ¿por qué? Porque nos permite cambiar las opciones que nosotros tenemos dentro de un menú, cambiarlas a un lenguaje más amigable para nuestro cliente, ¿verdad? O para nosotros. Ya sea que podamos cambiarlo a un lenguaje en español o inclusive alemán, francés, chino e inglés, obviamente, ¿verdad? Pero esto es algo interesante porque nosotros podemos cambiar todas las opciones dentro del menú a un lenguaje en español o más amigable. Actualización de licencias. La actualización de licencias o, en este caso, opciones de llaves se pueden hacer directamente. Es una opción que trae el equipo. Lo mismo sucedería con sistemas troncales. Este radio opera, o hasta ahorita, es el único que puede operar en sistemas troncales tipo C y tipo D mediante licencias. Las licencias realmente son económicas, no van a ser, pues, en este caso, caras. Pero es un radio que nos permite trabajar en sistemas tipo C o tipo D. Tienen la opción de DES, que como les comenté, pues, ya trae una opción de DES de cuatro llaves. Podemos instalar una tarjeta que nos dé la máxima seguridad, que sería la opción de AES. Y, incluso, podemos tener la opción de OTAR, que OTAR, pues, es la reprogramación o el cambio de llaves vía aire. Entonces, esto permite una alta seguridad en la terminal. También tenemos la opción de OTAR, que sería una programación remota para cambio de frecuencias, ya no de llaves, sino cambio de frecuencias o de canales o de opciones dentro del radio. De forma a vía aire. Y lo que sería el OAA, que es el Overday Alias, que es un envío de nombre o de alias al aire. Cuenta también con la opción de Bluetooth, por la cual podemos transferir datos a través de este medio de Bluetooth. Bluetooth tiene un grabador de voz, que nos va a permitir grabar todas las llamadas que son recibidas y las que son transmitidas. Esto lo hace mediante la memoria o microSD que nosotros insertemos en el equipo, no la trae incluida. El equipo puede también enviar datos transparentes, ya lo comentamos hace un momento. Tiene varias opciones de emergencia, que son sensores de movimiento, estacionarias o de como lo que sería Mendown y Long Worker. Opciones de vibración de alerta, cancelación de ruido, lo que sería en ambientes de alto ruido. Cuando yo inicio una llamada, el equipo hace una cancelación y hace que únicamente sea transmitida o transmitido el mensaje de forma clara. Tiene una opción de ecualizador de audio. Trae GPS interconstruido. Tiene una entrada de puerto micro USB, que ya comentamos ahorita, que nos puede servir para programación o para uso de conexión a través de una PC. Y enviar datos de forma transparente, anunciador de voz y algunos command mic, que vamos a ver más adelante. Aquí vemos la opción de la pantalla. Como ven, pues se muestran los íconos perfectamente claros. Vemos el menú, es muy amigable. Nos dice claramente qué es lo que necesitamos, ya sea ajustes de audio. Como aquí, ajustes de audio, opción de GPS, mensajes recibidos, ajustes de un celular, que nosotros requeramos hacer. Entonces lo podemos hacer de forma muy, muy amigable. Aquí vemos el modo de día, el modo de noche, se puede cambiar. Es una pantalla de alta resolución, excelente visibilidad e inclusive para uso nocturno. Aquí vemos lo de los idiomas, que ya les había comentado. Opciones de inglés, español, francés, alemán, ruso o chino. Las licencias, es posible agregar funciones como el troncalizado tipo C y la versión tipo D. Podemos activar canales en 25 kHz mediante una actualización para clientes que tengan sistemas en 25 kHz, que obviamente estos son sistemas analógicos. Ya en la actualidad, pues ya existen obviamente, pero ya estos sistemas ya se están dejando de utilizar. Ya estamos cambiando a lo que es la tecnología digital. Pero en el caso de algún cliente lo requiera, se pudiera hacer mediante una licencia. Encriptación de AES o TAR. En este caso, para este tipo de encriptación y la opción del cambio de llaves, requerimos esta tarjeta, que se ve aquí en la parte de abajo, que es la tarjeta UT-134. Esta es la que ya tendría la opción de AES y la licencia de OTAP. Incrementar el número de canales a 4.000 canales. No sé quién puede tener 4.000 canales, pero si los tienen, podemos actualizar el radio para esa cantidad de canales. Y ya está listo para mejoras futuras. O sea que ya toda la parte de electrónica que trae el equipo viene preparado para funciones de mejora en el equipo. Ok, aquí vamos a ver los significados de las abreviaciones de lo que estuvimos platicando. Lo que es OTAP, el Overday Programming. A lo mejor ya muchos clientes lo utilizan con otra marca. En este caso, este radio, vamos a poderlo hacer mediante una pequeña licencia. Y sería poder programar el radio vía aire, frecuencias, canales, etc. Overday Alias. Esto también ya lo han visto con otras marcas, que es el envío de alias al aire. Sin tener que tener una lista de contactos, yo puedo identificarme en otro radio. Simplemente con presionar PTT y mando mi nombre o mi nombre de usuario al aire. Ok, Overday Regain. Lo que es remotamente cambiar las claves de encriptación. Ya cuando contamos con la encriptación de AES. Y lo que es DES y AES, pues es la encriptación DES, que serían 56 bits. El estándar que maneja el equipo. Y AES de 256. Aquí quiero recalcar también que el radio ya, obviamente, por trabajar en el protocolo NXDN, ya cuenta con la encriptación de 15 bits. La que traen originalmente todos los radios de este protocolo, va a NXDN. Que es de 32.767 códigos, ya lo trae por default. Además, las cuatro llaves que les comenté de DES. Si queremos crecer a más llaves en la encriptación DES, ya es necesario instalar la tarjeta UT138, que comentamos ahorita. Y, obviamente, pues tendríamos lo que es AES. En el caso de audio, lo que les comentaba, la cancelación de ruido. Mejora la calidad de audio al eliminar los ruidos no deseados. Un equalizador de audio de cinco niveles de control de audio. Normal, alto, medio, bajo o super bajo. Ajuste de control de audio. Ajuste el audio del micrófono dependiendo de la cercanía de la boca. Lo podemos hacer directamente desde la terminal de radio. Sin necesidad de entrar al software, ajustar el sketch. Eso también lo podemos hacer directo. Opción de Bluetooth. En este caso, pues, nos permite tener una comunicación manos libres. Sin tanto cable. A través del radio. Simplemente utilizando un dispositivo de Bluetooth. No requiere una diadema como tal. Podemos usar cualquier dispositivo de Bluetooth. Inclusive podemos tener una transferencia de datos por este medio. Esto es muy interesante porque en algunos casos el cable nos puede limitar a enredarnos o cualquier cosa. Entonces, si ya contamos con un accesorio Bluetooth, podemos ya aparearlo directamente con nuestro radio. Y tener la opción de comunicarnos de forma inalámbrica. Tarjeta micro SD. Es posible grabar todas las llamadas hechas o recibidas. Ya lo habíamos comentado. Permite reproducir ya las llamadas directamente en la terminal del radio. O bajarlas a un formato WAP para poderlas reproducir en una PC o guardarlas en un disco como evidencia. Graba inclusive la data de GPS recibida. Y podría grabar hasta 500 horas con una memoria de 32 GB. Modos de emergencia incluidos en el equipo. Bueno, cuenta con hombre caído ya por default. Trabajador solitario. Que estas opciones son interesantes para muchos clientes. Porque nos permite, en el caso de guardias de seguridad, seguridad pública, vaya, ese tipo de actividades. En el cual, pues hay un riesgo y nos permite saber si se ha sucedido algún evento. Este tipo de emergencia nos permite saber eso. Entonces, hombre caído como trabajador solitario, pues ya lo traen en el equipo. Trae 10 niveles de sensor de movimiento. Como comentamos ahorita, pues tiene entre sus opciones de emergencia. Cuenta con sensores de no movimiento. De movimientos muy acelerados. O en un acelerómetro. Que en este caso, pues entran los niveles del sensor. Que son ajustables. Envío de datos transparentes. En 960 BPS en canales de 12.5 KHz. Mensajería. Me permite escribir hasta 100 caracteres directamente desde el radio. Yo puedo inclusive, desde una terminal sin teclado de TMF, escribir 100 caracteres. Obviamente, con que cuente con display. La versión con display. Yo puedo accesar al menú de mensajes. Obviamente, es más tardado. Porque es uno a uno. Pero puedo escribir sin problema los 100 caracteres. Obviamente, con un radio con teclado. Es mucho más sencillo y más fácil. Pero, pues al fin de cuentas, lo puedo hacer. Cuento también, o cuento en este caso el radio. Con mensajes preestablecidos también. De hasta 32 caracteres. Lo que son los estatus de mensajes. O estatus en general. Que permiten tener mensajes cortos. O inclusive, algunas opciones o funciones. Cuando se manejan a través de versiones móviles. Algunas otras más opciones que tiene el equipo. Tiene la opción de ajuste de colores en LED. De hasta 7 colores ajustables. Lo que es el anunciador de canal. Tonos de vibración. Nos permite ajustar el nivel de intensidad de la vibración. Ya sea con la que, cuando recibimos una llamada. Este, nos permite ajustar esos niveles. GPS mejorado. Hay que recalcar que el equipo. Ya cuenta con, con la parte de GPS. No viene en la antena. Ni viene en el clip. Ni viene en la batería. Lo trae el equipo ya directamente interno. Entonces, esa opción de GPS es muy interesante. Porque el radio. No es como que quítale la antena. Y ya, no, ya no va a tener GPS. No, el radio ya lo trae internamente. Tiene lo que es indicador de distancia. Y distancia de otros radios. Ok. Puerto USB. Ya lo, ya lo, ya lo comentamos. Que es la programación. Desde aquí, desde este puerto. Sin requerir el cable. El cable de 14 pines. Que en algunos casos. Yo les comentaba. Pues, si andamos en campo. Si andamos, no sé, en la calle. Y es necesario que, que el cliente programarle un radio en ese momento. Pues, normalmente lo que, lo que no es. Bueno, siempre andamos cargando, ¿verdad? Pues, es un cable de USB a microSD, ¿verdad? Entonces, ese cable, pues, nos va a servir perfectamente para, para programar el radio. Desde aquí, desde este puerto conectado a la PC. Pues, ya lo comentamos, ¿verdad? Podemos tener la transferencia de datos hacia otras terminales de radio. Mejoras para facilitar los parámetros de programación. A esto se refiere que el menú. O en este caso, el acceso a las opciones. Es una opción muy, muy fácil. Simplemente presionamos un botón. Excesamos al menú. Ya el menú nos va a generar carpetas. En las cuales, pues, dependiendo las necesidades que tengamos, vamos a encontrar la opción, la opción deseada, ¿verdad? Esas carpetas se pueden eliminar, inclusive, para que no, no haya un menú tan extenso. Y sea algo, pues, estar buscando carpetas, ¿no? O sea, que nada más podamos tener carpetas que necesitemos o opciones que necesitemos en dado caso. Si, podemos eliminarla sin problema. Opción de scan de mayor velocidad. No va a permitir escanear múltiples canales de forma rápida. ¿Sí? Opción de aqua quake o sistema de drenaje de agua. Esta opción permite eliminar lo que es el agua que pudiera acumularse en la bocina. ¿Sí? Obviamente, el equipo es sumergible. El agua no va a entrar. Pero, en esta parte de la bocina se puede acumular un poco de agua. ¿Sí? Entonces, mediante un acceso, un juego de teclas, podemos hacer que la bocina vibre. Vibre interna, vibre para que elimine o saque el agua que haya quedado acumulada aquí en esta parte, ¿verdad? Ya de ahí, podemos hacerlo varias veces, elimine el agua y listo. ¿Sí? Esta es una opción que normalmente la traen los radios marinos, no la traen en radios comerciales, ¿verdad? Este es el único radio que actualmente lo tiene. Ok, aquí vamos a ver lo que son algunos accesorios, accesorios nuevos para lo que es la versión móvil. Este micrófono que vemos aquí, que es un Command Mic HM218, básicamente es un radio, es un radio más. Pero, este radio o este micrófono lo podemos conectar directamente hacia un cabezal que vamos a ver ahorita. ¿Para qué nos puede servir? Bueno, en el caso de este tipo de micrófonos, nos sirven para tener un tipo de comando a la mano cuando vamos manejando, ¿verdad? Sin tener que ver directamente a la terminal de radio, que muchas veces, pues no tiene una ubicación muy adecuada. Este, y siempre nada más tenemos a la mano el micrófono, ¿verdad? Entonces, este micrófono, pues trae su gancho, se cuelga, básicamente tenemos un radio directo con pantalla a la mano, ¿sí? Y es muy práctico, ¿sí? Es el mismo diseño que el radio portátil, puede ser usado como un segundo control remoto en un radio móvil, en la serie 5400 o 6400. Tiene una función de intercom entre dos micrófonos, hasta 8 metros de separación podemos tener del radio. En el caso de, a lo mejor, ambulancias, Cruz Roja, Cruz Verde, X, ¿no? Que normalmente, pues hay una persona que es la que va al frente, va conduciendo la unidad, y va el camillero, o en la parte posterior, pues va una persona auxiliando a algún herido, ¿no? En este caso, esta opción de tener dos micrófonos o un cabizal que nos permita separar dos accesos al radio, es muy eficiente, ¿verdad? Porque, si no, uno tendría que estarle gritando al de enfrente, oye, avisa, o lo que sea, ¿no? Aquí no, simplemente tienes un radio o un micrófono a la mano y tú mismo haces, das el mensaje. Que básicamente, pues son estas opciones que vemos aquí, ¿verdad? Vemos la versión móvil, que podemos retirar el cabezal y montarlo al frente del vehículo, o donde más se nos acomode, ¿sí? Con la opción del RMK5, ¿ok? Esta es una opción muy práctica, muy interesante, ¿por qué? Porque nuestro radio, como todo, ¿verdad? Como un estéreo de carro normal, pues no queremos que esté a la vista, ¿verdad? Por eso de los raterillos, entonces, este radio lo podemos perfectamente ubicar en una parte, abajo del asiento, en la cajuela, en un lugar oculto, llevarnos el cable que separa el radio del cabezal, hasta donde nosotros lo necesitemos, ya sea al frente de donde vamos manejando, a un lado, donde a nosotros se nos haga más cómodo. Pero lo único que vamos a tener a la vista es el cabezal, más la unidad de radio va a estar oculta, ¿verdad? Eso es importante, porque normalmente en todos los terminales, pues siempre el radio está a la vista, ¿verdad? De ahí, pues tenemos lo que es el modelo RMK7, que nos va a permitir montar dos cabezales en un solo radio, o en una sola unidad de radio. Y lo que es el RMK5 y el HM218, como ven, el HM218, pues no requiere, no requiere, este, requiere más que el RMK5, y ya después se conecta, solito, aquí a esta otra entrada que tiene el RMK5, y ya tenemos, bueno, un radio o un cabezal montado al frente, y un micrófono montado en la parte posterior, lo que yo les comentaba de un ejemplo como cruz roja, ¿no? O unidades de ambulancia, en la cual podemos, pues tener dos accesos directos, o con la opción del RMK7, ¿verdad? Más que se me hace más complicado, pues montar otro cabezal en la parte posterior, pero sin problema, ¿no? Si se puede, si se puede hacer. Usuarios potenciales, señores, donde podemos ofrecer estos radios, bueno, pues lo que pueden ser metros, aeropuertos, ferrocarril, todo lo que es la industria de transporte, seguridad pública, ya comentamos que vamos a poder trabajar en las bandas de 380 hasta 512 MHz, servicios públicos, construcción, drenaje, pavimentación, vaya, muchos servicios públicos que requieren comunicación, en aeropuertos, en aeropuertos, pues tenemos con la línea de ICOM, pues cubierto toda esa parte, ¿verdad? Desde terminales aéreas, hasta terminales digitales, hasta sistemas que nos permiten interconectar estas dos tecnologías, tanto en modulación AM, como en modulación FM, entonces, con ICOM tenemos la solución completa, lo que es la industria, perfectamente también la cubrimos, ¿verdad? con equipos que pueden ser radios intrínsecamente seguros, que pueden ser para industria petroquímica, gases, vaya, todo lo que es referente a la industria, lo que es el comercio, ¿sí? plazas comerciales, centros de amequiladoras, empresas, pues vaya, refresqueras, de todo, ¿no? contamos con alguna solución para ellos, lo que es construcción, obviamente, minería, también podemos ofrecer sistemas de este tipo, ya sea troncalizados, o radios directos, y muchos más clientes potenciales que tenemos actualmente, ¿no? Y que les puede interesar este tipo de terminales, no tanto por la marca, a lo mejor por lo que hace, ¿no? Por las ventajas que nos ofrece las nuevas tecnologías en NXDN. Bueno, pues, muchas gracias por su atención, señores. Cualquier duda, me pueden enviar un correo, a mi correo, a la redundancia, a lghernandez, arroba ciscom.mx, este, cualquier duda, si desean la presentación, si desean más información sobre el equipo, este, comuníquense con su ejecutivo de venta, si ellos les pueden ofrecer, alguna opción interesante, para adquisición de este radio, si tienen algún proyecto en puerta, que en el cual les podamos ayudar, pues, y ustedes crean que sea factible meter esta terminal, por favor envíenme un correo, o a mi extensión, la extensión 1428, con mucho gusto, yo los puedo, los puedo atender. Vamos a ver, si hay alguna pregunta, vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. para dar por finalizado, esta presentación. César, si nos pueden enviar una copia, de la presentación, claro que sí, dice, con la conexión constante a Bluetooth, ¿cuánto es el tiempo de vida? Bueno, el tiempo de vida, híjole aquí, aquí un poquito corto con la pregunta, no sé a qué se refiere, Roberto García, no sé si nos puede explicar un poquito mejor, con la conexión constante a Bluetooth, ¿cuánto es el tiempo de vida? El tiempo de operación, yo creo que se refiere, le comentaba yo ahorita, que el diseño, o en este caso, la ingeniería que trae este radio, le permite al radio operar normalmente, sus 8 o 10 horas de trabajo, en una jornada normal, con las opciones de Bluetooth, con la opción de pantalla, sin problema. Obviamente, tiene mucho que ver el tiempo de operación, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú transmites? Obviamente, eso depende mucho de, del tiempo de vida del radio, y de cualquier terminal, no más de este radio. Alma Cornejo, ¿cómo funciona el hombre caído? El hombre caído, pues simplemente, es una opción, que cuando el radio está, en una posición, vertical, apoyada en tu cintura, el radio, pues funciona normal, no va a enviar ninguna emergencia, pero cuando, el radio, que tiene activada la opción, de hombre caído, tiene una caída, dependiendo de los grados de inclinación, que le dé, ya sean 45, 75 grados, o más, va a emitir una emergencia, tiene un timer, ¿verdad? no lo va a hacer inmediato, quiere decir que, si, si la persona, un guardia de seguridad, por X causa, o un policía, de seguridad pública, por X causa, no sé, cae al suelo, el radio cae, de forma horizontal, tiene un timer, que pueden ser 5 segundos, si el radio, se mantiene esos 5 segundos, en esa forma, o en esa posición, inmediatamente, va a enviar una emergencia, entonces, el hombre caído, ¿sí? ¿tiene funciones de scan? si, si tiene, tiene funciones de scan, tanto prioritaria, como normal, ¿en qué consiste, el trocalizado LMR? el LMR, es un trocalizado, que ya, ya no es muy común, ya, ya es un sistema, analógico, pero tiene la opción, de poderlo, agregar a este sistema, ¿cuál es la velocidad, de datos, que puede alcanzar? pues en 9600, en 12.5, y 4800 VPS, en 625 kilohertz, ¿puedo explicar más a detalle, cómo funciona, la funcionada de hombre caído? bueno, básicamente, es eso, señores, forma vertical, el radio se mantiene, forma horizontal, envía una emergencia, automática, ese es el hombre caído, de las baterías, de operación, si es correcto, de Roberto, Roberto García, no, no lo entiendo de esto, Roberto, buenos días, los días, tienen las potencias, normales, si es correcto, los, los equipos, tienen potencias, normales, de 4 y 5, y 5 watts, independiendo, su banda, normales, nos pueden pasar la presentación, claro que sí, en un momentito más, vamos a tener aquí sus datos, este, y con mucho gusto, lo vamos a, la puedo enviar la presentación, o, en el transcurso del día, va a estar disponible, en la página de nosotros, en la página de Cisco, de ahí, igualmente, pueden descargar esta presentación, el GPS que trae incluido el radio, nos comenta Vicente Cepeda, eh, cómo es, que yo pueda mostrar los datos, en un mapa, que compra un SW especial de I, como es compatible con el software, que vende Cisco, es correcto Vicente, la, la parte de, te mostré los puntos, de, de GPS, en un software, es un software, eh, que puedes utilizar, a través de, de Cisco, que en este caso sería, la versión de FLAP 3.0, ese es el software, que te va a ayudar a mostrar, las posiciones de tus radios, si no, ICOM no tiene actualmente, un software, eh, de fábrica, este, en este caso, hay, Cisco, desarrolló un software, que es el FLAP, y mediante este, eh, tener acceso a los puntos, de, de cada, de cada terminal, eh, Roberto García, existe algún programa de canje, para incentivar a clientes, que renueven su equipo viejo, por el nuevo, o parecido, eh, Roberto, si gustas, pues enviarme un correo, por favor, alghernandes, arroba, syscom.mx, y con mucho gusto lo platicamos, digo, eh, sería cuestión de, de, de platicarlo, eh, la idea de, de obviamente ofrecer, de que ustedes cuenten con una terminal, más renovada, y de, de mejores funciones, es de que, ustedes al tener la, la terminal de radio, pues, tengan una herramienta de, de trabajo, eh, y puedan mostrarla a sus, a sus posibles clientes, en ese caso que tú comentas de canje, hay que, hay que, sería cuestión de platicarlo, este, porque hay varias opciones que, que se pueden trabajar, entonces, si gustas enviarme por ahí, nada más tus datos, eh, yo me pongo en contacto contigo, eh, ya se encuentran a la venta, si Cristian, nos comentas, pregunta Cristian Cruz, si Cristian, se encuentran a la venta, les digo, eh, de favor pónganse en contacto con su, ejecutivo de ventas, o, eh, pues, mándenme un correo, eh, ahí a mi, a mi correito, yo me pongo en contacto con ustedes, este, y si gustan, pues platicamos un poquito más, más personalizado, sobre lo que es el equipo, y sobre qué les podemos ofrecer, el programa es el mismo que usaban los otros radios de AIDA, nos pregunta Frankil Barrientos, eh, el programa, no sé qué te refieres, Franklin, no sé si te refieres al software, eh, pero bueno, en el caso del software, eh, es muy similar a los anteriores, eh, con muchas más opciones, eso sí, sí, sí viene muy, muy, muy completo el software, digo, porque ya es un radio que trae múltiples opciones, pero el diseño es, es muy parecido, o es, o es igual, eh, Joaquín Llanes de La Peña, nos pregunta, la voz y mensajes de transmitir, están encriptados, es correcto, los podemos encriptar, sí, sí, Joaquín, se pueden encriptar sin problema, te comentaba, en la presentación, que el radio ya trae una encriptación, desde cuatro llaves, eh, en la cual podemos, eh, poner un, una alta seguridad, realmente es muy, muy alta, porque ya maneja códigos hexadecimales, de 56 bits, entonces, esas cuatro llaves, tú las puedes editar, en un código hexadecimal, que tú desees, y, pues obviamente tienes, una seguridad, de alto nivel, eh, para esta función de hombre caído, en forma horizontal, se necesita programar, desde esa función, sí, sí es necesario programarla, eh, nos comenta Alma Cornejo, es necesario programarla, eh, ya queda por default, es una programación única, se programa, tú le indicas los grados de, de, el ángulo que debe tener, para que envíe la emergencia, y listo, ya, si el radio te digo, inclusive por, no sé, ah, por, por algún descuido, si lo dejas de forma horizontal, pues, él, él va a enviar su emergencia, que estos, estas opciones, pues, tienen que ser, eh, bien aclaradas, con tu usuario, nada más para que, que tengan en cuenta, pues, cuál es la opción, que, que la opción es para, eh, en caso de, de emergencia, ¿verdad? Que es una herramienta realmente, que les estás dando, lo mismo que el stun, lo mismo que el revive, lo mismo que el kill, que muchas de estas opciones, eh, por desconocimiento, ¿verdad? eh, no las aprovechamos, ¿sí? No las aprovechamos, ¿por qué? Porque nos ofrecen, ventajas de administración, muy interesantes, ah, Joaquín Yañez, nos pregunta, ¿qué software quiere para ver GPS? El software es el, Flap, 3.0, no sé si me estén escuchando, aquí se los voy a contestar, Flap 3.0, ¿me pasa la presentación Flank y Berrentos? Claro que sí, el Flap 3.0 nos pregunta, Joaquín, ¿correrán que ver de Windows? ¿corre en versión de Windows? Sí, sí Joaquín, sí corre en versión de Windows, ¿cuál es el modelo que tiene IP68? Ok, en el caso de los radios, a lo mejor no, no los, no los pusimos ahí de forma directa, la versión de radio es el modelo ICF 3400, en VHF, y ICF 4400, en UHF, ok, en el caso del móvil, es el ICF 5400, o ICF 6400, así los van a encontrar en la página de Cisco, les digo, van a encontrar algunas versiones, que es la versión sin pantalla, con pantalla, y con pantalla y teclado, es el ICF 3400 DS, me pregunta Vicente Cepeda, ¿cuál es la versión que tiene IP68? Todos los radios, en el caso de portátiles, son IP68, no hay una versión, que no lo cumpla, a excepción del móvil, que es IP55, ¿sí? Saludos, gracias por la información, excelente día a todos, Roberto García, muchas gracias a ti, igual Roberto, por asistir, gracias a todos por su atención, pues sí, muchas gracias a todos por su atención, espero, les haya gustado el equipo, este, por favor, si, si tienen un poquito más de interés, en el equipo, mándenme un correo, con mucho gusto, yo los, yo los puedo atender, este, yo me pongo en contacto, pásenme su teléfono, sus datos, y yo me pongo en contacto con ustedes, y a lo mejor, podemos por ahí, este, ofrecerles algo, algo interesante, un precio interesante, para que adquieran, su primer terminal, y ya de ahí, pues ustedes puedan generar, pues mejores ventas, o más ventas, con este, con esta terminal de radio, y como les decía, pues igual que, que puedan integrarlo a lo mejor, a sistemas ya actuales, ¿verdad? de, en el protocolo digital, o en el protocolo analógico, este, y que les sirva, como herramienta, de, de trabajo. Bien, bueno señores, por mi parte, pues, ha sido todo, muchas gracias por asistir a este webinar, les reitero nuevamente, mi nombre, mi nombre es Luis Gerardo Hernández, del departamento de ingeniería, mi correo, lghernández, arroba ciscom.mx, y pues estoy a la, a sus órdenes, nos esperamos en, en algún otro próximo webinar, que, que estemos ofreciendo sobre este radio, o sobre otros productos de ICO. Bueno, muchas gracias señores, que tengan muy buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!